¿Cómo se siente jugar en este torneo? Ella dice que lo hicimos muy bien. Pero tuvimos problemas con la Hungría, pero en primer lugar con los otros equipos lo hicimos muy bien. Así que fue bien. ¿Y qué crees que necesitas mejorar para el próximo jugador? Creo que deberíamos mejorar, no muchas cosas porque ya hemos mejorado bastante, pero el tema de ser más piña y pensar más con cabeza a la hora de jugar. Tenemos que aprender y mejorar a nivel de intensidad y a nivel de tensión y de presión de los otros clubes, y centrarnos un poco y estar más tranquilas. Ellos dicen que hemos mejorado muchas cosas, pero tenemos que mejorar mucho más, como la intensidad de los meses, y estar más juntos y más cosas. Gracias. Gracias. Gracias.